Para estas paletas vamos a ocupar una piña miel, la vamos a pelar y la cortaremos en trozos pequeños. Ocuparemos medio litro de agua y le pondremos 4 cucharadas de azúcar. En mi caso le puse 4 porque mi cuchara es un poco más pequeña, si su cuchara es más grande póngale 3 y le puse 4 limones. La cantidad de azúcar es igual, es proporcional a la cantidad de limones. Los exprimí bien y los revolvemos y le ponemos nuestras cáscaras de limón. Y una vez que tenemos eso, llenaremos nuestros recipientes para las paletas en 3 cuartas partes solamente. Los llenaremos. Y una vez terminado de llenar, le pondremos salsa búfalo clásica de esta de recipientes de vitrio. De botella de vitrio y tajín. Por último le pondremos el agua de limón que hicimos. En mi caso voy a llenar los recipientes completamente porque este recipiente tiene tapa y crecerá hacia arriba cuando se congele. Y una vez terminado, seguimos llenando nuestros recipientes para paletas. La combinación de todos estos ingredientes es como que sabe agridulce por la piña, el agua de limón, la salsa búfalo, el tajín. Es una combinación muy fresca, no es picosa y sobre todo pues también tiene la fruta natural. Una vez que ya llenamos el recipiente. Solamente 3 cuartas partes, volvemos a ponerle salsa búfalo y su tajín. Tocas. 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 Y volvemos a llenar nuestros recipientes con nuestro concentrado de limón. Y una vez terminado de llenar todo, lo ponemos en el congelador de una a dos horas. Una vez pasado este tiempo, ya están listas para disfrutar y compartir con la familia. Espero que les gusten mucho estas paletas, suscríbanse y compartan.